¡Tiempo! El peleador mexicano tiene el título del Consejo y de la Asociación Mundial y Daniel Jacobs es de la Federación Internacional de Boxeo, una pelea de unificación muy importante para el Canelo Álvarez, está encaminado a ser uno de los mejores peleadores mexicanos de la historia. Se ha comentado y se ha dicho que el Canelo Álvarez es favorito ante Daniel Jacobs, ahorita ha subido la popularidad del mexicano, se dice que está entre 3 a 1 y 5 a 1 a favor del peleador mexicano a ganar el día sábado. Muy favorito el peleador mexicano ha aumentado las apuestas a su favor, la gente está creyendo en las habilidades del peleador mexicano, para ganar 100 dólares tendrías que apostarle 350 dólares al Canelo Álvarez y del lado de Daniel Jacobs ganarías 270 dólares por cada 100 apostados. El empate te daría 2000 dólares por cada 100 apostados, lo cual no sería una locura, podría ser una pelea muy cerrada en la que al final podrían ser una pelea de empate, lo cual también es muy difícil. Esperanzarse a que empaten estos dos peleadores podría ser muy difícil, pero no imposible, es mucho dinero, 2000 dólares por cada 100 el empate, realmente va a ser una gran función, una muy buena pelea. El Canelo Álvarez, yo pienso, en mi opinión personal, creo que el Canelo está muy cerca de convertirse entre los mejores del mundo, más bien el mejor del mundo. Yo creo que si gana a Daniel Jacobs y después se unifica con Demetrius Andrade y gana todos los títulos en los pesos medianos, yo creo que ya hay que reconocer que el peleador mexicano sería el mejor del mundo. Arriba de Terrence Crawford, esa es la situación, yo creo que unificaría una división por completo, lo que nunca ha hecho un peleador mexicano, lo cual sería histórico, esto sí sería histórico, no ganarle un título al señor Rocky Fielder. Eso no sirve, lo que serviría es que unificara, que fuera campeón absoluto de una división, un peleador mexicano, eso nadie lo ha logrado, sería algo histórico, algo muy grande para el peleador. Yo creo que ya tendríamos que reconocer que el Canelo sería el mejor libra por libra del mundo. La función, aún hay entradas para el evento, realmente pues son caras, quien tenga el dinero creo que sería un lujo ir a Las Vegas. Las entradas están desde 205 dólares hasta los 1500 dólares, ya no en ringside, ya son puestos más abajo, ya un poquito más lejos el del ring. Entonces la reventa, también los coyotes están duros, lo están revendiendo hasta en 10 mil dólares, o sea una locura. O sea la gente que realmente no pudo comprarlos, tendrá que gastar hasta 10 veces más de lo que valieran originalmente. Una locura, entonces la función quedaría más o menos así, también se cancelaron peleas, lo que se había comentado antes, la participación del canadiense David Lemieux y el mexicano Pablo César Cano, se cayeron esas dos peleas por lesiones de estos peleadores. Entraron al quite otros peleadores que voy a decir en este momento. David Lemieux queda fuera, iba a enfrentarse a John Ryder, John Ryder se va a enfrentar ahora a Vilar Acaui. Una pelea pues ya de desesperación, ¿no? Tienen que completar unas ciertas peleas, una cierta función, agarraron a estos dos peleadores, ahí está la función. Pablo César Cano se iba a enfrentar a Michael Pérez, esa pelea quedó descartada y pusieron una en su lugar. Va a enfrentarse en esa pelea Lamont Roach contra Jonathan Okendo. O sea ya, esa pelea quedó, la eliminaron, quedó otra pelea en su lugar. Después vamos a tener a Joseph Yoyo Díaz contra Freddy Fonseca, Virgil Ortiz contra Mauricio Maestro Herrera. Un peleador realmente complicado, una pelea de pronóstico reservado por Virgil Ortiz. Está diciendo que va a hacer grandes cosas. El excampeón mundial Saddam Ali contra Anthony Young. Entonces así quedaría la situación ya. Ahorita los peleadores ya llegaron a Las Vegas, Canelo y Daniel Jacobs. Bueno, más bien todos, ya deberían de estar ahí, porque ya son solo 4 días para la gran pelea. Entonces el Canelo Álvarez es muy favorito, ustedes van a apostar. Creo que la lógica te dice que el peleador mexicano va a salir con la victoria el día sábado. Pero el problema es que no se sabe por qué vía. ¿Cuál es la vía? ¿Cómo va a acabar la pelea? ¿Va a ser cerrada? Si van a empatar, lo cual no sería una locura. Ganarías 2 mil dólares por cada 100 apostados. Podría ser un riesgo que algunos apostadores tomarían, sin lugar a dudas. Una pelea muy cerrada. Yo no estoy de acuerdo en que digan que 5 a 1. 4 a 1, incluso se me hace un poco elevado. Se decía que estaban hace unos meses 2 a 1. O sea, ya están pagando mucho, mucho dinero si gana Daniel Jacobs. Lo cual yo creo que también tiene mucha posibilidad de ganar. Decir que están 5 a 1 me dice que no le están dando mucha oportunidad a Daniel Jacobs. Lo cual se me hace un error. Es un gran peleador, un señor realmente con muchas cosas. Un peleador muy alto, con gran boxeo, poder en las manos, incluso más que el Canelo. 32 años, no está viejo, no está como de la edad de Gennady Golovkin que era el problema. Entonces realmente creo que es una pelea muy cerrada. 3 a 1 se me haría ya algo muy lógico. O sea, ya también un poquito exagerándole. Pero 5 a 1, la realidad es que yo no estaría de acuerdo. Entonces el día sábado vamos a ver una pelea de unificación de títulos. 3 títulos mundiales en juego. Saúl Canelo Álvarez, cerca de ser uno de los mejores libra por libra del momento. Y espero que les guste este video. ¡Gracias!